En los próximos días podría aprobarse el acuerdo tripartito para el sector Zona Franca. Para un periodo de cinco años, así lo dio a conocer Miguel Ruiz, sindicalista de dicho sector. Un nuevo acuerdo que dé estabilidad, que genere desarrollo, que traiga inversión a nuestro país. Estamos cerrando este nuevo acuerdo que nosotros iniciamos aproximadamente unos 100 mil empleos. Hoy estamos cerrando en 142 mil empleos en las maquilas y Zona Franca. De tal manera que eso nos ha dado estabilidad, ha dado predictibilidad, seguridad en el país. Y prueba de ello es que las inversiones han venido creciendo en nuestro país. Hay un crecimiento de un 17% según el Banco Central en las exportaciones. Y vamos a cerrar solo en maquilas, arriba de los 2 mil millones de dólares en exportación para este año. Nosotros esperamos que la próxima semana ya tengamos un acercamiento, sentarnos formalmente en la mesa tripartita. Eso significa que en unos 10 días, como máximo, probablemente estemos dando el anuncio al país, a los trabajadores y a los empresarios de que tenemos un nuevo acuerdo, que eso va a dar confianza, da seguridad, traer inversión y seguir generando empleo en nuestro país. Máximo creemos nosotros que en 10 días podemos estar firmando el nuevo acuerdo, porque hay un consenso prácticamente de todas las partes, gobierno, empresarios y trabajadores. Ruiz agrega que las propuestas andan entre un 8 y un 9.50%. Nosotros andamos con propuestas arriba de incremento salarial, van a variar los porcentajes, de un 8 hasta un 9.50% de incremento salarial. Esas son las propuestas y que ojalá puedan ser firmadas. Pero en lo demás estamos totalmente de acuerdo en los temas de capacitación, temas de salud, seguridad laboral. Vamos a continuar en esa dirección. Vamos a continuar en la dirección de la negociación de los convenios colectivos, el tema de la libertad sindical, el tema de las cooperativas, temas que tienen que ver con el convenio 190 sobre la no violencia en los puestos de trabajo. Es decir, toda esa parte hay un consenso de continuar impulsándolo. Estamos en el proceso de consulta en la parte salarial que esperamos cerrarla en estos porcentajes que he mencionado arriba del 8%. Noticias 12, Darlen Tellez.